Muy buenas gente y sed bienvenidos a Transport Fiber 2 USA Corredor del Noroeste. Y aquí estamos en el capítulo que había grabado, el capítulo 29, pero el programa de grabación hizo de las suyas y me grabó el monitor secundario, me grabó lo que es el escritorio, en fin, con lo cual quedó para nada. En fin, bueno, antes de comenzar, saludar a nuestro amigo Tajo Sarcosirres, que nos había pedido saludines, así que saluditos desde aquí, compañero. Y bien, os comentar qué es lo que hicimos en ese fallido capítulo 29. Bueno, pues básicamente ampliar la autopista, dejar aquí los enlaces y ampliarla hasta aquí. Y también conectar por ferrocarril, que ya visteis que hicimos la estación, dejamos aquí en el capítulo 28, plantada la estación, pues le hemos puesto las líneas. Modifiqué la línea de crudo para que pare aquí, es decir, que él coja, lleve el petróleo de los pozos hasta aquí. De aquí, lleve cuando todo salga, pues de aquí a aquí, se lo llevan aquí. Y luego lo descargaría aquí, es el mismo tren. De momento solo tenemos uno, deberíamos de poner otro más, pero bueno, lo pondremos, no os preocupéis. También he modificado o actualizado los camiones, como veis, están nuevecitos. Son Petersville, bastante guapos, por cierto, y caben un montón. Así que poco a poco irá tragándose todo esto. Bien, ¿qué es lo que al final vamos a hacer en este capítulo? El 29, que debería ser el 30, pero bueno. En fin, el 29 y sin más. Bueno, pues de primeras, tirar la autopista hasta Wilmington y llegar hasta Filadelfia, ya que, por ejemplo, por aquí tenemos una ruta de autocares que van hasta la línea 6, por ejemplo, va hasta Filadelfia. Hasta aquí. Así que, pues, haremos que los camiones, pues, circulen por nuestras nuevas autopistas, ¿verdad? Así que, pues nada, vamos a ir por aquí. Habíamos hecho este, pues, inicio final de autopista, temporal, obviamente, pues para que dos vehículos pudiesen pasar por aquí, sin ningún problema. Así que, vamos a comenzar con ello de primeras. Vamos a ver. Para esto tenía pensado hacer una modificación, por ejemplo, por aquí, tal que así. Vamos a ver. Carreterita. Y vamos a colocar... ¿Dónde estás? Carretera. No, carretera, carretera. Obviamente, una típica rotondilla, ¿verdad? Que solemos encontrar por aquí, aunque no sé si en los Estados Unidos se suele hacer de esto. Yo creo que sí, que sí que habrá, digo yo. Y si no, pues, no. Vamos a intentar, pues, más o menos. Bueno, puede quedar bien. Vamos a hacer lo propio. Por aquí, hasta aquí. Más o menos. Y lo mismo por aquí. Bueno, esto queda un poquito... Mierda, ¿verdad? No pasa nada, chicos. Vamos a ver. Así. Vamos a ver si así... Bueno. Así queda menos mierda. No es que sea una rotonda al uso o así. Pero bueno. Vale. Aceptamos, barco. Bien, pues ahora tenemos que coger la autopista que tenemos por aquí. Y, obviamente, he puesto carril de autopista para que sea de doble carril. Pero bueno. A ver, que no tiene mucho sentido, ¿eh? Pero, oye. Para eso están. Bien. Tenemos que, obviamente, eliminar ya la... Así. La vieja carretera. Y, pues, nada. Bueno, vamos a ponerlo así. Y, básicamente, pues, es ir subiendo con un pequeño desnivel de nada. Con un pequeño desnivel, mejor dicho. Así. Que vaya subiendo. Hasta aquí. Más o menos. Bueno. Puede quedar bastante, bastante bien. Vamos a poner por aquí para que iguale. A ver, para que iguale el terreno. A donde está la carretera. Así. No es que vaya a quedar igualado. Pero bueno. En fin. Y esto, pues, obviamente, que vaya tal que así. Un poquito asado. Y esto un poquito asado. Bueno. Más o menos. No es que quede muy, muy valla. Pero bueno. Oye. Y esto, pues... Dejamos ahora así. Así. Más o menos, ¿eh? Tampoco. Nos vamos a poner ahora muy, muy quisquilloso. Espero que ahora me permita el juego tener esto así. ¿Verdad? Efectivamente. Perfecto. Bien. Pues... Le ponemos... Que tenga pilares. Por supuesto. Obviamente. Bien. Pues... Que venga por aquí. Más o menos. La... La rotunda es más grande que la propia esta. Pero bueno. Tampoco. Nos vamos a poner ahora muy quisquilloso. Va a ir elevado. Ya este tramo. Obviamente. Para luego poder pasar por la city. Lo que no sé si me dejará... Eh... Pasar por encima de ella. Ja, ja. ¿Os imagináis? Quizás... No sería mala idea. Es que tampoco, chicos. Esto está muy pegado. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para que no quede muy, muy raro esto. Claro. Podríamos... Pero claro. Esto es la avenida. Podríamos hacer que... La autopista se convierta en carretera en general. Bueno. Pues como suele ocurrir en algunos sitios. Vale. Podría... Podría valernos, chicos. Podría... Me podría valer. Me podría valer. Vamos a hacer que sea una bajada suavecita. Así. Vale. De este pelo. Bien. Entonces. Esto se va a ir a frecuñetas. Obviamente. Esto también. Vamos a cortarlo por aquí. Bien. Entonces. La... Esta se va a convertir ya en dos carriles. Así. De esta manera. Y esto... Se incorporará... A ver. Vamos a ver. Ahora vamos a buscar la vía esta que tenemos por aquí. Y vamos a intentar que esto pues vaya por aquí. A ver. Que se haga una curvita. Así. Tal que así. Y hasta así. Vale. No. 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 Pues claro. Luego tenemos que sacar la autopista. La otra. El otro carril. Tendría que salir por aquí. A ver. Vamos a ver. Chicos. ¿Cómo lo podemos hacer? Claro. Porque esto tenía que venir por aquí. Pero claro. Luego también incorporar a la general. Que tampoco es plan de dejarles ahí a Tutiplen. Vamos a ver. Si esto lo sacamos así. Vamos a ver. Vale. Si esto lo sacamos así. Quizás un poquito para que vaya subiendo. De esta manera. Así. Que siga subiendo. Ahí. Pegadito. Así. Así. Sí. No. Tiene que subir hasta aquí. Vale. Pues lo dejamos hasta aquí. Esto que venga así. Lo mantenemos ya recto. Vale. Por aquí pasará la general. Vale. Vale. Venga. Pues entonces lo compro. Lo compramos. Chicos. Esto lo quitamos. Y ponemos por aquí la general. Que venga así. Tal que así. Y la general tal que así. Así. Por ejemplo. Y ahora. No se puede construir. Ahí chicos. A ver. Vale. Así sí. Entonces. Esta. Debería de llegar aquí. De esta manera. E incorporarse aquí. Y así tenemos ahí un cruce. Que te cagas del lindo. Ostras, también un bajón ahí Chungo, ¿eh? Chungo pastel Bueno, en fin, venga Vamos a ver Así que pase Intentemos que pase Que no haya conflicto con el pilar Del puente Vale, me puede valer Incluso Incluso, ya que se quiere elevada La autopista Conflicto con el pilar, ¿qué pilar? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Madre mía, es toca pelotas El juego, ¿eh? A ver Quiero que sigas por aquí Vale, aquí ya no me darás conflicto Con el pilar, ¿verdad? No Y ahora, de esta forma Hacemos que vaya Ya a la par A ver, así Y yo diría que más o menos Un poquitín más elevado Un pelín Pero bueno Pero así Y hacemos que sea paralela A la autopista Chicos Así Muy bien Venga Y esto ya Pues hasta ahí Perfecto Vale Nickelao, chicos Nickel, nickelao ¿Eh? Ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado guay Del Paraguay Yo creo, ¿eh? Vale, esto Pues la típica división Pues bueno Normal Vale Vale, pues esto Vendría por aquí Como si fuese una carretera nacional Digamos O algo así Esto que siga por aquí Y de aquí Pues obviamente Saldrá luego Eh... Autopista O la dejamos así Esto de velocidad 100 kilómetros por hora La autopista 120, no entiendo No, pues bien Pues mira Este tramo Lo podemos poner así Que no haya mediana Como luego Vamos a tener que Hacer lo mismo Por aquí Porque obviamente Como veis Pues esto está Como está Así que seguramente Esto haya que mandar A fripuñetas Ya sabéis Todo ese Por el progreso Así que venga Vamos a poner ya en marcha El juego Así que No sé cómo Montarlo, chicos Si hacer que esto Sea autopista ¿O qué? Vale Bueno, eso sí Tenemos que hacer los accesos Obviamente A la... Claro, es que si no Pues ya me dirás tú ¿Para qué sirve Todo lo que hemos montado aquí? Venga, vamos a ver Si sacamos de aquí La highway No se puede Dice que Por mis cojones Morenos Aquí hay conflicto Claro Bueno, pues ya sabéis Lo que ocurre, ¿no? Con estas cosas Cuando es conflicto Pues que todo esto Desaparece Que me perdonen Los ecologistas De... 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 Los Estados Unidos Pero, chicos Es lo que hay ¿Verdad? Vamos a ver Si le mandamos nosotros Subir ahí a lo bestia Sí que nos lo permite El juego Para hacer la rampa Vale Lo compramos Así Y esto pues ya Solo sería Así Muy bien Perfecto Rampita, rampita Guapa, guapita Y de aquí Pues hacemos lo mismo Bajamos Hasta aquí Muy bien Perfecto Pues como una rotonda No me de corriente Y aquí hacemos Básicamente Prácticamente Lo mismo Deberíamos de hacer ¿No? Vamos a ver ¿Cómo nos lo podemos currar? Así Mira Pues no queda mal Así Y esto pues básicamente Lo mismo Lo hacemos así De esta manera Perfecto Bueno, 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 bueno Delicatesen Precioso, chicos Precioso Vamos a ver Ya empiezan a montarse Por aquí Bueno, bueno Pues normal Nos ha fastidiado Chicos La highway Está Que te cagas Bueno Vamos a ver Entonces Lo que tenemos que hacer Claro, es que Esta Carretina así Mediana Esto es más bien Para cuando son autopistas Al lado de la ciudad Y demás Esto sí que Me suena En los Estados Unidos Tampoco No estaba yo O sea que no No lo sé Así que Y claro Esta ciudad Tampoco podemos pasarla Así como así Así que Por aquí pues vamos a tener Que hacer lo propio O lo mismo Vamos a eliminar esto Obviamente Vamos a poner en pausa Ya sabéis Como modificamos un poquito Lo que es el El juego Esto pues se va a ir A tomar Vientos Lo siento mucho Es lo que hay Vamos a ver Carretera urbana De esto Claro, esto ya es Carretera urbana No podemos poner Ahí autopista A Tutiplen De doble carril Así Muy bien Hasta aquí Más o menos Podría ser Carretera urbana Vamos a ver Y por aquí Cogemos las calles Chiquitinas Y ahora ya sí De esta manera Más o menos Tal que así Bien Entonces Aquí Ya lo convertimos En carretera Tal Eso sí Tenemos que Tener cuidado Y esto Eliminarlo De aquí Vale Porque claro Ahora ya Esto Tendría que venir por aquí Más o menos Y hacer O repetir Más o menos Lo mismo Como nos va a dar Por saco Pues Aquí sintiéndolo mucho Todo esta costa Se va a tomar por saco Yo lo siento mucho Pero es lo que hay Nos lo ha pedido Trump Bueno Vamos a ver Entonces Tenemos que poner La utopía De gran Esto Por aquí Claro Esta puede venir De cualquier lado Porque se va a incorporar aquí Esto Vale Ya sé cómo lo vamos a hacer Chicos Para cambiar un poquito El tema Del apotema Esta Va a venir No A ver Esto Tendrá que salir de aquí Si me dejase Vamos a ver Así Esto va a venir por aquí Más o menos Se va a ir por aquí Más o menos Y por aquí Pues vendrá La otra autopista Quizás un poquito más A ver si me deja No me deja Me cago en la mano A ver Aquí Vale Ahí ya sí Pequeñocito A ver Entonces Vale Igual mejor Antes de liarla Esto vamos a retirar Un poquito más Para atrás Y aquí Vamos a ir subiéndolo Con una pequeña pendiente Pequeña rampa Vale Yo entiendo Que si lo dejo aquí Debería de valer Vale Entonces Esto Cruzaría aquí No Aquí ya no Claro Porque aquí Tendríamos que sacar Un carril De uno Puff Y aquí Y aquí Sería Salida de uno También Las típicas Rampas de autovía Así Esto lo mantenemos Recto Y a ver Conflicto De intereses Bueno Pues vamos a seguir Que siga Como quiera A ver Lo que hay Chicos A ver Si lo dejamos así A ver Si lo bajamos Y hay conflicto Pero bueno Si lo dejamos así No se nota tanto El subidón Subidón Vale Esto por este lado Claro Lo que no sé Si al meter yo Por aquí La carretera Vamos a ver A ver Claro Ahí tenemos El problema Chicos Vale Entonces esto Hay que Hacerlo Desaparecer Vale Tenemos aquí El problema Bueno Espérate Porque podemos Hacerlo más sencillo Vamos a ver Primero vamos a sacar El carril Que va a salir Por aquí Pegadito Para incorporarse aquí Vale Entonces Cogemos Que salga Yo que sé Por aquí Mismamente Vamos a ver ¿Quiere salir? ¿Por qué no quiere salir? Vale Pues vamos a hacer Que salga Suavemente Así En un solo carril Más o menos Pegadita A la Autopista Perdón A la vía de ferroviarias Así Muy bien Vale Y por aquí Que podríamos incluso Hacerlo Más o menos Por aquí Sí Yo creo que sí Esto Que suba Una pequeña rampa Así Vamos a buscar El sitio Más o menos Madre mía Madre mía Ya le cuesta esto Hasta ahí Vale Ya le ha costado Lo invento este Madre de Dios Vale A ver Ahora tenemos que sacar La carretera O la Highway doble Si me deja Claro Esa es otra Que aquí el juego Pues parece que no le hace mucha gracia A ver Ponte así Y de este pelo Así Muy bien Yo creo que así Perfecto Es un poquito más Luego ya veremos A ver Esto por aquí Y entonces Esta Tendría que venir Por aquí Conflicto Conflicto No te preocupes Que se acaba el conflicto A freír puñetas El conflicto ¿Eh? ¿Habéis visto? Qué rápido Lo bueno que tiene Así Muy bien Y esto Pues obviamente De este pelo Podríamos sacarlo Por aquí Y que se incorpore No se puede construir A ver Entonces Quitamos esto Y que se incorpore A ver Si deja Así Sí Vale Perfecto Bien Vale Guay No me gusta Como va dejando las cosillas Pero bueno Y entonces Esta quizás Tendríamos que Hacer que Se abra A la derecha Ya veis que es complicado Para un ingeniero De caminos Y carreteras Y todo ese rollo Vamos a poner así Porque si no No me va a dejar Doblar Para que quede en curva Tampoco quiero A ver A ver Subimos un poquito más Así Vale Si lo mantenemos recto Perfecto Así De esta manera Y ahora Básicamente Es ir Y así Lo que pasa es una caída Muy bruta No Vamos a ver Si le metemos así Bueno Podemos hacer Que se meta Por aquí Al final De la autopista Porque si le ponemos así La bajada Es brutal Chicos Muy brutal Si le ponemos así La bajada también es un poquito Pero es menos brutal ¿No? Como que es un pelín menos Así que vamos a tener que hacerlo así Con lo cual Esto Se va a hacer puñetas Así se queda Bueno Una forma rara De cojones Pero yo creo que Que puede servir ¿No? Chicos Ya me diréis A ver Bueno Claro Vamos a ponerla A acercar la carretera Rural Hasta aquí Muy bien Y ahora Pues obviamente Esto Pues haremos que se enganche Pues por aquí Así De esta manera Y ya está Total es una Genial A ver Queda feo Sí Lo sé Pero es que tampoco No creo que haya mucha forma De hacerlo mejor Digo yo Vamos Que luego igual sí Pero vamos Vale Bueno pues ya tendremos Tenemos hecho el enlace Así que ya solo nos queda Pues tirarla A la autopista Obviamente Pero si no Pues vaya tu Gracias Lo vamos a hacer de dos carriles En esta ocasión ¿Por qué? Porque sí Total Por variar Tenemos de tres Pues en este caso Vamos a poner de dos De dos carriles Que va a dar igual Yo creo Porque el juego Yo creo que se la Repan, frifla Todo esto De dos Tres mil carriles Porque al final A lo que le sale la polla Y ya está Pero bueno Vamos a ir así Muy bien Así A ver Igual Manuel Así Por cierto Ya podemos poner el juego en marcha A ver si salen nuevas locomotoras Y toda esa gaita Hasta aquí Más o menos Y aquí Pues una curvita Así de este pelo Así Muy bien Vale Y entonces Por aquí Incorporamos La highway Claro Si yo saco así Esto puede Le obliga a que Vayan para acá Pero claro No me deja hacer otra cosa Chicos Que eso Así que Lo vamos a dejar así Un poco cutre Esta Pero bueno Ya tenía una bornita rotonda Tampoco Le vamos a poner ahora Todos los folipondios A una sola ciudad Así una pequeña mediana Un poco más ampliada Ya que solo Por si luego Nos da por Por poner tres carriles Ay que luego Nunca se sabe Igual luego Nos demanda aquí El gobierno federal Y nos dice Che, 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 che Los carriles Ni de coña Ponme tres Claro Yo estoy ahorrando En asfalto O sea que Me han pagado Un montón de dinero Y yo ahorro Ya me han dicho Cuantos carriles Querían Así que Tampoco es plan Venga Pues así Estamos alejando Un poquito Del este Pero bueno Este ya aquí Y ya está Muy bien Perfecto Vamos a ver Si aprovecho Si lo aprovechan ¿Me habéis visto? Qué buena Lo que no sé Es Esta línea Vamos a ver Que es esta ¿No? Sí ¿Por qué da ahí la vuelta? Para hacer esto ¿No puede girar para qué? A ver, a ver, a ver Sí, sí que podría girar ¿Y por qué me hace aquí La El pirulo? En fin Bueno Al final Hacen lo que les salen Los mismísimos Pues oye Es lo que hay Bueno, como veis Ya hay petróleo Esperando al tren Así que Guay chicos Guay Es que Estamos haciendo crecer aquí De forma Brutal Todo esto Vale Claro, ahora estos camiones Que como veis No sé si lo puse Creo que sí Están guapas Estas Rampas de carga Aunque solo aparezca Que hay uno Pero bueno Es lo que hay Y bueno Oye, pues hemos mejorado Bastante La circulación Así que Vamos a ver Qué podemos ver Ya que tenemos Por aquí esto Vamos a ver Si hay alguna línea De autobús No, esto Autobuses que hay por aquí No No quieren venir por aquí ¿Eh? Porque dices Bueno Vienen por aquí Pa, pa, pa Pero no 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 les salen los cojones A estos de aquí Por hacer un viaje Con las Por las nuevas Líneas Vamos a ver Podemos coger Mira, podemos coger Uno de la línea Que vaya A la línea 6 Igual es a uno de estos No Línea 4 Creo que era la línea 6 ¿Verdad? Sí Línea 6 A ver dónde están Este dónde está No me suena esta carretera Bueno Nuevos aviones 737 Nuevas locomotoras Está bien Bueno Pues ya las veremos Línea 6 Sur de Wilmington Claro Porque estos Al final Recorren todo esto Mira qué guapo ¿Este dónde es? Nada Refinado Línea 4 Claro La línea 4 Es muy corta Creo Sí Estaba aquí Lo guapo sería Verlo llegar hasta aquí Y ver todo este Sarao que hemos montado Hasta aquí Qué mola No, al final Oye Como esta rampa de acceso Y tal y cual Bueno, pues vamos a esperar Igual es este y todo Línea 6 Venga, pues Qué carajo Nos montamos aquí Ya está Bueno, pues Va a tener que ser así No se puede montar Dentro del camioneto Que te meto A ver Si me deja Vale Podemos acercarnos Vale, vale Míralo Míralo Ahí el chofer Vale, ahora sí Qué raro Se ven las Las estas Tú, ¿no? Las líneas amarillas Bueno, en fin Bueno, pues entonces Vamos a ver Qué tal El viajecito, chicos Vamos a ver Que vaya cargando Que vaya cargando Combustible Están guapos Los Peterbiz estos, eh Vale, creo que es Aquí en esta Ahí está Ahí va a cargar Al rico Combustible Chicos, pues A disfrutar Del paisaje Asfaltado Asfaltado Chicos Asfaltado 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 Bueno, chicos Pues Ha estado bien El viajecito Se me ha olvidado Ponerla uno por Pero bueno No está nada mal Y nada Pues ha estado Yo creo que guapo, ¿no? Hemos visto aquí Nuestros Scalectris Nuestras cosas raras Que hemos estado montando Por aquí Y nada Pues vamos a ir dejando Por aquí Este capítulillo Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo